La Copa América nos trae este emocionante encuentro por los cuartos de final entre las selecciones de Colombia y Uruguay, en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. Escribe en los comentarios a cuál equipo apoyas para este partido, que estaré leyendo a todos. Campeones, el cuadro cafetero viene de descansar en la última fecha de la fase de grupos. Los colombianos pasaron terceros en el grupo B con 4 unidades, le ganaron Ecuador 1-0, empataron 0-0 con Venezuela, perdieron 2-1 contra Perú y la verdeamarela les ganó 2-1. En un partido con un arbitraje muy polémico, el cuadro de Reinaldo Rueda está que entrena la pelota quieta. Colombia tiene un gran plantel y el objetivo en el 2020, cuando eran organizadores de la Copa América, era quedarse con el máximo torneo del continente. Es una selección que tiene un muy buen plantel y puede llegar lejos. ¿Ustedes qué creen futboleros? ¿Colombia ganará este encuentro? Cracks, la selección de Cavani y Suárez venció a Paraguay en la última fecha de la fase de grupos y se colocó en el segundo lugar con 7 puntos. Los charrugas perdieron en la jornada 1 contra Argentina 1-0, empataron con Chile 1-1 y le ganaron a Bolivia 2-0. En estas últimas eliminatorias, la Celeste le ha ganado 3-0 a Colombia en su propia casa. Esta podría ser la última Copa América para sus goleadores Suárez y Cavani, que ya tienen 34 años. El cuadro dirigido por el maestro Tabárez quiere levantar la copa una vez más y será un rival muy duro para Colombia. ¿Ustedes qué creen futboleros? ¿Uruguay vencerá a Colombia? Aquí están los horarios para este gran partido. Parceros, el partido será transmitido para Colombia por Caracol TV, Wingsports y Canal RCN. En Uruguay y resto de Sudamérica se podrá ver por la señal de DirecTV Sports. También te invito a seguir a las redes sociales del canal, que están en la descripción de este video. Revisen mi página de Facebook y el Instagram del canal, donde estoy publicando cosas muy interesantes y es un lugar donde siempre estarán informados de las mejores noticias del fútbol. Vayan a seguirme para que no se lo pierdan. Bueno campeón, eso es todo. Te agradezco por ver el video y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!